Hola que tal amigos de RINGLE TAMBIO, en esta ocasión nos encontramos con los colombianos Miserable, Edgar y... Fuerza colombiana Ok, ya se ha pactado en la lucha de máscaras y cabellera en contra de los campeonatos ¿Para cuándo es la fecha, disculpe? La fecha no nos interesa, ni a que ellos quieran, aquí estamos, presidente los colombianos Se van a enfrentar a algo que realmente es... Sin pesadilla Palabra para sus adversarios antes de la lucha Simplemente que sigan preparando, porque ya vieron que nosotros los colombianos somos superiores Moicano, ya estás viejito y esa cabellera yo me la voy a llevar Y ellos, para conservar los campeonatos y las máscaras, se las traen a la vitrina y nos damos a Colombia Vamos con todo